Hay movimientos, hay movimientos y tienen que vernos, vamos a alejar apenas unos metros del vallado porque evidentemente viene el traslado, estos son movimientos de todos los días El dron lo está mostrando Ahí está entonces, el traslado a 100 metros los tenemos a estos móviles de traslado que vienen desde la unidad penitenciaria de Dolores y como decimos siempre, van a hablar a la izquierda aquí en Márquez, llegan a Belgrano 141 y se van a encontrar con este vallado que van a entrar directamente, no los vamos a ver pero sí, los camiones y por eso tenemos el dron, para ver esos metros que hacen adentro de este edificio de aquí de los tribunales de Dolores Llegan entonces, para esta novena audiencia, ya pasamos la mitad de la audiencia a este debate oral que llega a la recta final con más técnicos, más peritos que hoy por ejemplo van a hablar acerca de la identificación facial de cada uno de los imputados cómo fuimos pasando por cada parte del cuerpo y cada peritaje que fue identificando a estos acusados porque hablamos de los pies, cómo le tomaban las medidas de los pies después hablamos obviamente de la sangre, ni hablar de la identificación a partir de las cámaras de seguridad hoy se viene algo de la identificación facial así que, como venimos diciendo, desde cada materia, desde cada especialidad la policía científica fue identificando a gran parte de los imputados y lo que fue sufriendo, Fernando porque también está claro que cuando vino el médico forense dejó bien en claro el tipo de lesiones que tuvo a nivel torácico y en la cabeza, en el cerebro así que es todo muy contundente, la verdad primero nosotros escuchamos los testimonios de los amigos de Fernando y ya era contundente pero uno puede decir, bueno, tal vez hay una impresión de ellos o vieron algo que puede ser diferente porque fueron víctimas también pero todo eso después se fue confirmando con estos peritajes que te estoy contando que ya están en la causa y que ahora los están poniendo en conocimiento del tribunal que el 31 entonces va a dar el veredicto estamos en vivo en dolor